Te regalo mi tiempo con una condición Que no haya condiciones, esa es la condición Te regalo mi tiempo con una condición Que no haya condiciones, esa es la condición Te regalo mi tiempo y mis mañanas Pierde lo debajo de las sábanas Te regalo mi tiempo y todas mis ganas De salir a la calle a juntarme con las ratas Te enseño todas mis letras aunque duelan Te enseño todo lo que a mí me mata Estamos a otra escala más lejos que los de ahí fuera A ver cómo te corres y te miro a la cara Ya no pienso en todo lo que dejo atrás Si no me ha llegado ya me llegará Mereces la pena y mi tiempo, mi llanto, el dinero contigo ya no me vale nada Ya no pienso en todo lo que dejo atrás Si no me ha llegado ya me llegará Mereces la pena y mi tiempo, mi llanto, el dinero contigo no me vale nada Mereces la pena y mi tiempo, mi llanto, el dinero contigo no me vale nada Mereces la pena y mi tiempo, mi llanto, el dinero contigo no me vale nada Si no me ha llegado ya me llegará Ya no pienso en todo lo que dejo atrás A veces lo veo borroso y entonces me pongo otro vaso Luego llegas, me das un beso y me pongo nervioso ¿Qué coño me pasa? A veces lo veo borroso y entonces me pongo otro vaso Luego llegas, me das un beso y me pongo nervioso ¿Qué coño me pasa? Si no me ha llegado ya me llegará Si no me ha llegado ya me llegará Pero que llegue contigo es todo lo que pido Si no me ha llegado ya me llegará Si no me ha llegado ya me llegará Pero que llegue contigo es todo lo que pido Pero que llegue contigo es todo lo que pido Pero que llegue contigo es todo lo que pido Después tienes que salir contigo es todo lo que pido Que llegue contigo es todo lo que pido